Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un grupo de cubanos residentes en el poblado de San Fernando de Camarones en el municipio Palmira en Cienfuegos se manifestaron en la madrugada de este pasado miércoles en medio de un apagón, aunque se encargaron de aclarar que la falta de corriente no era el único motivo de su descontento. Ustedes han abandonado un país entero, porque no es este pueblo, es Cuba entera, indicó uno de los vecinos que fungía como especie de portavoz ante las autoridades que en compañía de gente de la policía se presentaron en el lugar. El problema no es la corriente, es la miseria y el hambre, sentenció tajante otra joven, según se escuchó claramente en un video difundido en las redes sociales. Defensora del régimen compara disminución del alumbrado público en España con apagones en Cuba. Guerrero cubano, conocido troll al servicio de la seguridad del estado, se hizo eco de una defensora del régimen en España que intentó minimizar los brutales apagones que padecen los cubanos por estos días, con la disminución del alumbrado público en España. Se trata de una medida tomada recientemente por el gobierno español para estimular el ahorro energético, pero que en ningún caso afecta el fluido eléctrico en los hogares. El gobierno cubano ratificó su alianza con China tras visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Reafirmamos el firme rechazo a las acciones dirigidas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la República Popular China. Cuba reitera el apego irrestricto al principio de una sola China, expuso este pasado miércoles el gobernante Miguel Díaz Canel en Twitter, donde compartió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla con la postura de su gobierno. Situación crítica en Astuna, sin carros fúnebres ni yogur para los niños. La prensa oficialista de las Tunas admitió que esa provincia afronta una amplia gama de productos que van desde dificultades con la distribución de algunos productos de la canasta básica, hasta la carencia de carros fúnebres o la recogida de desechos sólidos en los hospitales. En el fondo de varios de los problemas está la falta de combustible, mal que afecta a todo el país y que tiene su cara más visible en los crecientes apagones que aquejan a los cubanos. El gobierno de México paga al régimen cubano más de un millón de euros mensuales por la contratación de 610 médicos de la isla, reveló un documento filtrado al que tuvo acceso el diario local El Financiero. De acuerdo con un artículo firmado por la periodista Lourdes Mendoza, el convenio suscrito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la denominada Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, contempla el pago al régimen de Miguel Díaz Canel de una cuota de 1.177 euros al mes a una tasa de cambio fija de 20.70 pesos por cada euro durante un año. El cubano Leonardo Yosmel Pérez Arias fue puesto en libertad este pasado lunes y se encuentra en reclusión domiciliaria por protestar contra los apagones junto a otros vecinos del Central Australia, provincia de Matanzas. Pérez había sido arrestado el pasado domingo, acusado de ser el cabecilla de la manifestación y citado a la estación local de policía con el pretexto de hacerle una entrevista. En estos momentos está bajo investigación por el delito de incitación a delinquir. Polémica en Honduras ante posible llegada de maestros cubanos. La posible llegada de brigadas de maestros cubanos con el objetivo de desarrollo en Honduras, el programa de alfabetización Yo Si Puedo ha desatado una encendida polémica en ese país centroamericano. El revuelo causado ha tratado de ser contenido por el gobierno, quien defiende el posible acuerdo, aduciendo que los cubanos solo vienen a apoyar y no pondrán en riesgo los puestos de trabajo de los profesionales en Honduras.